Por la naturaleza de mi trabajo yo recibo noticias de mucha gente, de casos de cosas que le pasan a la gente. Generalmente priorizo aquellos casos que siento que le pasan a más gente. Y este caso en particular tiene mucho que ver también con el tipo de trato que se da en instituciones privadas a los parientes de los pacientes. Yo soy hija de un hombre que murió viejo. Mi papá tenía 93 años y vivía conmigo. Los últimos 20 años vivía conmigo y afortunadamente tuvimos servicios de salud con médicos que se hicieron familia nuestra. Y eso no tiene que ver con mi ejercicio público del periodismo, sino que incluso hay médicos de esos que yo les conocí mucho antes de estar en televisión. Y que podían prestarme servicios estando en televisión, estando fuera de la televisión cancelada o donde fuera. Con lo cual quiero decir que no crean que es una situación de privilegio, sino que se cultiva una relación de médico-paciente. Pero en un momento determinado me dijeron, mira, papi se puso malo. Y yo salí y llegué a un centro de salud de San Pedro de Macorís. Cuando yo entré, a mi papá le estaban colocando un suero a toda velocidad. Él tenía 92 años. Un suero a toda velocidad con una hipertrofia prostática. Eso quiere decir que orina lentamente porque tiene la próstata agigantada. No puede recibir líquido en demasía. Lo que le va a provocar es un colapso de su organismo. Y yo que veo eso, que lo sé porque me lo han dicho los médicos de aquí, le digo, doctora, perdónenme un segundo. Mire, él no puede tener ese suero a esa velocidad. Y la doctora no me miró y dijo, yo había salido de un programa de televisión. Ella no miró. Ella dijo, ese no es paciente de aquí. A mí no me estoy hablando porque nosotros no tenemos historia. ¿Qué tenemos nosotros que saber? Ustedes siempre se creen que uno tiene que saber la cosa, qué sé cuánto. Y le digo, doctora, pero que no puede seguir pasando el suero así. Bueno, pero háganlo ustedes, si ustedes son los médicos, ustedes son los médicos, ustedes lo hacen así. Aquello parecía bestial. Entonces yo apagué la fuñenda del suero. Lo cerré. Sí, no lo apagué, no lo cerré. Y apareció alguien que le puso la sonda. Y eso se solucionó. Y después yo llamé a la persona que dirigía ese centro. Me dijeron no. Y él estaba de intensivo y ella me lo quería despachar. Y fue cuando la señora me miró finalmente. Ella no me había visto. Ella me había visto después como por encima. Entonces ella me vio. Y me dijo, hola, mire nosotros vamos a pasar a su papá en este momento y qué sé yo cuándo. Quiero decir que lo estoy haciendo, es una cosa muy personal, pero es para que ustedes vean. Era una situación de emergencia. Hay médicos que no te miran. Que no reparan. Yo entiendo que están cargados de trabajo. Que sencillamente no te miran. Muchas cosas en materia de salud podrían cambiar. Podrían aliviar la vida de la gente con tener un trato humanizado. Y lo estoy hablando yo desde una perspectiva de alguien que puede tener, bueno, pues gente que me ayuda en determinado momento. Voy a encontrar más de un médico. Por supuesto, y lo agradezco. Pero quiero hacer notar eso. O sea, esa manera de trabajar como el que trabaja en una zona franca. Que trabaja con la rapidez de una zona franca. Que es que está bregando con máquinas, con cosas, que está limpiando pisos. Pan, pan, pan. Usted no le pregunta al piso, ¿cómo te sentiste después que te limpié? Usted va y limpia el trapo de piso ese, salió de esa cuestión y sigue limpiando para adelante. Pero con la gente no es así. A la gente hay que escucharla. Con la gente usted se sienta. Sobre todo porque la gente importa. En una vida de una gente hay muchos factores. En la vida de una persona hay muchos factores que coadyuvan en esa realidad. Está la vida de pareja. Están los hijos. Está el amor de esa familia. Están los sueños. Está la construcción. Está la certidumbre. Está el futuro. Está la garantía de cuidado para esa familia si es una mujer. Está muchas veces la garantía del marido. Hay tantos elementos. Está la viejita que ese hijo es quien la cuida. Está la mamá que esa niña es la que adora. Son muchas relaciones las que están ahí. Entonces son seres humanos. Hay que tratarlo como seres humanos. A mí me preocupa mucho eso. Yo recibí el llamado ayer del esposo de esta señora que voy a poner en pantalla. Es una fotografía. Ella está embarazada. O estaba embarazada. Judy Andili Martes. Judy tiene 34 años y estaba embarazada, como ustedes ven. Llegó con su marido a una clínica privada en la zona oeste del Distrito Nación de Santo Domingo. En la zona este de Santo Domingo. Por sus propios pies. Y le dijeron, mire, señor, ella va a dar a luz ya. Ella rompió fuente. Pero estese tranquilo. Coma por ahí que eso no es cuestión de ahora. Y al rato le dice, mire, ya nació la niña. Y el bulto. Y él va corriendo feliz a tirar fotos a su niña y a mandarla a los parientes. Y el bulto. Y pregunta. Y la mujer, no, no, ella sale ahorita. Y espera una hora y no sabe nada. Y esperan dos horas y no sabe nada y llegó la mamá de ella. Y esperan tres horas y dicen, pero espérate que no nos han dicho, no la hemos visto salir. ¿Qué es lo que la familia siempre espera? Entonces, la madre dice que ingresó a una sala. A la sala le dijeron, no puede entrar. Ella forzó y entró. Dice que la vio sola con los ojos cerrados. Ese dato es importante. El que la vio sola y está siendo investigado. Resulta que ella lleva 12 días sin reacción jamás. Y ha sido hoy, cuando finalmente y después de una denuncia nuestra, que las autoridades del Ministerio de Salud han acudido a la clínica y han determinado que prácticamente es poco lo que se puede hacer. Está en estado de coma. No recibieron la información como es. Yo sí escuché un audio donde habla de que, bueno, este caso es muy grave, que no se sabía si quedaba en estado vegetativo, dice en un momento. Pero no le explican los porqués. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en esa sala? ¿Qué fue lo que se le colocó? ¿Fue la anestesia? Pero si fue la anestesia, ¿qué tipo de anestésico fue? Porque aquí hay un anestésico que dio muchísimos problemas. Aquí hay un anestésico que está prohibido. ¿Qué tipo de anestésico fue? ¿Cómo fue? 12 días dando vuelta por allí, vagando ese señor. Dice que a veces ni le miran. A mí eso, yo de verdad le digo a la gente que dirige centros de salud y a los que sirven en servicios de salud, hay una parte importante que tiene que ver con el servicio. De hecho, hay países, yo estaba leyendo y lo hice también a propósito de mi padre, que en esos momentos finales hay médicos especiales para acompañarte, que ya tu pariente va a morir y te dicen cómo es, la gente cree que tiene que ponerle suero para que se hidrate, que tiene que entrarle comida y dicen, no, el enfermo no es que se está muriendo porque no come, no come porque se está muriendo. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer en ese momento. En todos los momentos de la vida está estudiado porque a otros seres humanos le pasa. Entonces, eso lo quiero llamar la atención. Yo deseo que ese hombre y esa familia superen la falta de información de la mejor manera posible, que el Ministerio de Salud Pública, que le agradecemos que hizo contacto de una vez, haga las labores del lugar para que se establezca cuáles son las responsabilidades y decirle a la gente que atiende gente, que si se habla a tiempo y se comunica con la gente como gente, evita muchos sufrimientos. Hay un sufrimiento siempre cuando se pierde un pariente, pero hay un sufrimiento más grande cuando uno piensa que eso fue o por negligencia o sencillamente no nos quisieron escuchar. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez.